En plena época donde la palabra virus está afectando a nuestras vidas, dándonos un espacio para tomar conciencia y las debidas precauciones, lávense las manos y quédense en casa chicos, parece un buen momento para recordar un extraño virus que afectó a Nueva York hace años en los cómics. Se trata del Spider-Virus, una extraña condición que le otorgó a los ciudadanos de la Gran Manzana la oportunidad de convertirse en Spider-Man, o por lo menos tener sus habilidades. Pero de qué trata todo esto, cómo es que se generó, en el siguiente video te lo cuento. En el pasado hablamos sobre Spider-Island, aquella historia firmada por Dan Slott que aterrizó en 2011, repasando su argumento y cómo es que se desarrolló. Pero en esta ocasión vamos a detenernos en el virus que dio pie a aquella historia, mejor llamado como el Spider-Virus o la gripe arácnida. El origen del virus tiene que ver con Spider-Man, obviamente. ¿Recuerdan aquella historia donde Peter termina transformándose en una araña gigante? Probablemente no, aunque ese es un muy buen tema para otro video. En ese entonces, Peter logró salir de aquel embrollo, aunque una parte de su tejido perduró en manos de Adriana Zoria, mejor conocida por ser la Spider-Queen. No me culpen a mí, yo no pongo los nombres. Quien ofreció la muestra a Miles Warren, el sujeto obsesionado con Spidey y sus clones. A partir de ese momento, Warren se propuso en generar el virus, el cual se propagó vía chinches genéticamente modificadas, las cuales empezaron a infectar a diversas personas en Nueva York sin que estos pudieran evitarlo o siquiera saberlo. Claro que como todo virus, este mutó a tal grado de ser contagiado vía aérea, siendo imposible librarse de él, para después de hacerse cada vez más fuerte, logrando infectar a todos aquellos seres que tienen algún tipo de habilidad sobrehumana. El fin para crear este virus tenía que ver con los planes de Adriana para alcanzar un estado de deidad, logrando controlar a cada ser que fuese infectado, ya que al contrario de los poderes totémicos de Spider-Man, formas parte de la gran red de la vida, haciendo posible que la famosa Spider-Queen obtenga cada vez más poder y de paso la capacidad de controlar a toda la ciudad. El Spider-Virus tiene tres etapas, las cuales van desde lo divertido hasta lo más horrible. La primera le otorga al individuo infectado las clásicas habilidades de Spider-Man, como trepar paredes y una fuerza por encima del promedio humano. Aunque a diferencia de Peter, una persona con Spider-Virus puede producir su propia telaraña orgánica, algo que complicó demasiado la situación. Hasta aquí todo parece increíble, ¿cierto? ¿Quién no quisiera tener esto? Lo malo llegó a partir de la segunda etapa, donde comienza una especie de metamorfosis que lleva a la persona a desarrollar extremidades adicionales, garras, colmillos y algo de pelo, asemejándose a una tarántula. Supongo que nadie quiere llegar a este punto. Aunque todo puede ir mucho peor, ya que la tercera etapa te transforma en una araña gigante, mejor conocido como Homo Aracnus, logrando ser controlado por Adriana y perdiendo toda racionalidad, siendo totalmente una bestia. Por supuesto que como toda historia de Spider-Man, esta condición obtuvo una cura, como la mayoría de los males que nos aquejan. Para dar con ella, tuvieron que recurrir a diversos anticuerpos producidos por Anti-Venom, que mezclados con otros héroes como la fórmula del Duende Verde, la utilizada para curar a Connors y una de las tantas producidas por Michael Morbius para intentar curarse, dieron forma al antídoto. Prácticamente se necesitaron demasiadas mentes brillantes para lograr revertir los efectos, salvando así a todos los infectados y restaurando el orden en Nueva York, algo que esperamos suceda pronto con nosotros en estos momentos. No obstante, este virus no fue suficiente para ciertos personajes como Jack Russell o Hulk, quienes debido a su cambio de cuerpo no presentan las mismas etapas. También afectó en menor medida a alguien como Mary Jane debido al gran periodo de tiempo que la pelirroja ha pasado junto a Spider-Man, haciéndola más resistente a él, tardando el doble de tiempo en presentar los síntomas y nunca convirtiéndose en una araña gigante. A casi una década de su debut, parece que la ficción siempre termina por alcanzarnos, por lo que les hago una invitación para tomar las debidas precauciones y mantenerse en casa, no exponiéndose si no es necesario para salir juntos y pronto de todo esto. Pero dime qué opinas al respecto, qué te parece el Spider-Virus, ¿te expondrías a él para poder obtener los poderes de Spider-Man? ¿Cómo podríamos combatirlo? Hazme saber todas tus sensaciones al respecto en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más historias sobre Spider-Man, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!